Llegamos de mañana Pues nada Pues nada, aquí estamos en San Andrés de la Barca Hoy en la carrera de descenso Para ver un poco Cómo bajan los próstates Aquí en este circuito Vamos, vamos Chasco abierto, venga, vamos Tanta bici, tanta bici Y al final van más lentos Pero muy lentos, eh Nada, es broma No voy a hacer Con 2 minutos 38 segundos De trasero Pedíamos a David Y podemos Ponerle al listón por las nubes Pasco al canal Con un tiempo bajo En el intermedio Vamos a ver primero La entrada de Álvaro Nieto Que la hace La zona provisional Llega ahí en la zona Con esa salvada Vamos, vamos, vamos Vamos De momento A 30 Seguimos adelante Ahora vemos la entrada Vamos 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 Que lo pilla Estupiña que para adentro y ha bajado esta carrera se ha andado la barca, batido al dorsal número 32, es Orcel, es el piloto. Pasan muy lejos. ¡Ole! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uy! 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 ¡Ero poco nervioso, che lo poco nervioso! Los mejores tiempos son las 10. Hemos perdido a mi hermano, no sé dónde está. Hemos perdido a mi hermano. Hemos protegido de los árboles, intentando sacar buenas fotos. Hemos perdido a mi hermano. 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 Hemos perdido a mi hermano.